Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Es más para acompañarte. Tópicos deportivos. Comenzamos. Ya va a lanzar, entro en el box. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente y la voy a sacar de fondo. Véngale tú a la boca, vénale. ¿Cómo se debe? Véngale tú a la boca. Saludarles, hoy es viernes, ya viernes 25 de octubre de este año 2019, ya prácticamente lo que es el fin de semana. Y bueno, pues hoy estaremos platicando sobre el arranque de la jornada número 15 de el torneo Apertura 2019 de el fútbol mexicano. También estaremos hablando de la Liga de los Estados Unidos de fútbol, desde luego la MLS y los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, los que se presentaron el día de ayer. Hoy se reanuda la actividad en la Serie Mundial allá en el Estadio de los Nacionales de Washington. Una serie que está 2 a 0, 2 juegos a 0 a favor del equipo de los nacionales. Así que mucha información deportiva. Le invitamos para que nos acompañe durante los siguientes minutos y se entere de lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Además, don Pedro nos ha preparado hoy información deportiva importante, relevante. Quédales a conocer. Así que vamos a comenzar. Saludo con mucho gusto a don Pedro Chamelis. Don Pedro, muy buenas tardes. Ya es viernes, afortunadamente para muchos es el inicio del fin de semana. Así que además se viene con mucha actividad deportiva. Sí, mucha información deportiva. Va a haber mucha actividad. Así que si le parece bien, si tiene usted ahí a la mano la jornada número 15 del torneo Apertura 2019 que arranca precisamente el día de hoy con tres partidos. Juego para hoy. Morelia contra Santos. Estadio Morelos a las 19 horas. Tijuana contra Veracruz. Estadio Caliente a las 19 horas. Atlas Necaxa. Estadio Jalisco a las 21 horas. Eso es hoy viernes. Mañana sábado, 26 de octubre. ¿No? Estadio Jalisco. Querétaro contra Pumas. Estadio Corregidora a las 17 horas. América Puebla. Estadio Azteca a las 19 horas. León San Luis. Estadio No Campo a las 19 horas. Tigres versus Cruz Azul. Estadio Universitario a las 21 horas. Y el domingo 27 de este mes de octubre, que ya está por terminar, Toluca va sobre Pachuca. Estadio Nemesio 10 a las 12 horas. Juárez contra Chivas. Estadio Olímpico a las 19 horas. Y descansa Monterrey. Esa es la jordada 15. Que ya está prácticamente hoy. Empieza ya la jordada número 15. Sí, los partidos importantes. Quizás Tigres contra Cruz Azul. Cruz Azul necesita ganar una derrota del equipo cementero. Podría irse despidiendo ya de la posibilidad de meterse a la liguilla. También América Puebla. América que tiene posibilidades. Obviamente está en zona de liguilla. Pero también se ha metido a una mala racha. Y una derrota podría dejarlo por el momento. Fuera de zona de liguilla al equipo de las Águilas de la América. Pero todavía con posibilidades de estar en la fiesta del fútbol mexicano. Las Águilas de la América. Los Xolos de Tijuana reciben al Veracruz. Que no ha podido ganar en el torneo. Ya lo hizo en el torneo de Copa MX. Pero no lo ha hecho en el torneo de liga. Así que es importante que comience a sumar puntos el equipo de Veracruz. Porque por ahí está la posibilidad de que le quiten algunos puntos. Y podría suceder lo que pasó el torneo pasado. Que le quitaron los cuatro puntos que había conseguido. Y se quedó sin nada. Sin puntos el torneo pasado el equipo de Veracruz, don Pedro. Sí. Tengo otras notas. Notas breves si se quiere. El equipo Diversidad Pumas. Cambiará de presidente de la Junta Directiva del Club Universidad Nacional. Se retira Rodrigo Árez de Parga al terminar este torneo. Y ya se creará o cancelará el nuevo presidente. En el momento en que se reúna la Asamblea General de la Asociación Civil. No tiene todavía contemplada la fecha para la misma. Pero este señor se va de la directiva de la universidad. Sí, ya lo cambian. En los Pumas hay un patronato. Porque recordemos que el equipo de los Pumas pertenece a la UNAM. Y es el rector el que manda ahí. Entonces, según estábamos checando una información. Como viene la posibilidad de que el rector, el que está actualmente, se va a reelegir o quiere permanecer. Entonces, quiere hacer una reestructuración. Y dentro de ellos, el plan número uno es cambiar de director, de presidente en los Pumas, que llegue otra persona. Y a ver si esa posibilidad y esa acción le da posibilidad de mantenerse al frente de la UNAM. al actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esa fue la razón. Además de que se ha metido en algunos problemas Rodrigo Árez de Parga, cuando ha estado al frente de los Pumas. Ya también se habla de quién podría ser el sustituto de Rodrigo Árez de Parga. Así que, esa situación es la que está con los Pumas. Es un hecho entonces, oficialmente, al concluir ese torneo, Rodrigo Árez de Parga deja a los Pumas y tendrá nuevo presidente para el próximo torneo. Tenemos otras notas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comunicó que China organizará el Mundial de Clubes 2021. Y el Consejo de la FIFA decidió otorgar 500 millones más para la asignación y llevar efecto este evento. Este nombramiento fue otorgado por el Consejo de la Federación Internacional de Fútbol en Shanghái, cuyos miembros eligieron por unanimidad al gigante asiático. Sí, eso va a ser para el 2021 porque el Mundial de Clubes del 2019 y el del 2020 se va a hacer todavía en Qatar y va a ser nada más de ocho equipos, los equipos que participan actualmente, pero para el 2021 ya se va a cambiar el formato, van a ser 24 selecciones y ya no se va a hacer cada año, sino se va a hacer cada cuatro años el Mundial de Clubes y a la CONCACAF le van a tocar tres equipos, van a ir tres equipos a ese Mundial de la zona de CONCACAF, van a ir de Europa a Son 8, de la CONMEBOL van a ir como cinco selecciones o cinco equipos, así que así se va a jugar el Mundial de Clubes, pero hasta el 2021 que será en China y ya se habla de que en el 2025 México, Estados Unidos y Canadá pudiesen albergar también el Mundial de Clubes, son situaciones que se están analizando, pero vamos a ver por lo pronto para este 2019 se sigue jugando del mismo formato el Mundial de Clubes allá en Qatar. Tengo de Italia, la prensa de este país critica al mexicano Irving Chucky Lozano porque no ha respondido a lo que la afición desea de él, dicen tres meses después sigue buscando su propia identidad, le falta el atractivo y el entorno, en el último duelo se perdió en el juego frente al Salzburgo y el entrenador tuvo que cambiarlo en el segundo tiempo. Sí, no ha logrado alcanzar su nivel el Chucky Lozano, además hay que decirlo, no es lo mismo jugar en la Liga de Holanda, que es un poco más de desarrollo de jugadores, a la Liga de Italia que es muy exigente ese nivel y el Chucky no se ha logrado adaptar todavía a un lado de que Carlo Ancelotti no le ha encontrado realmente una posición a Irving Lozano donde su posición casi siempre es por las bandas y Carlito Ancelotti lo ha colocado de centro delantero donde no es su posición natural de Irving Lozano y le ha costado mucho trabajo a Irving Lozano. No es cierto, ayer, que fue el partido, antier, que fue el partido, es decir, el miércoles jugó, tuvo que salir, pero... No demostró nada prácticamente, como tú dices, exigen más ahí. Claro, lo que pasa que lo han colocado en una posición que es, y él llegó como para hacer goles y él no es un goleador nato, como digamos, su función es más de acompañar y generar algunas jugadas, pero la gente en Italia, los medios exigentes, pidiéndole a Irving Lozano que ya tiene que demostrar algo más, ¿no? Y el mismo Irving Lozano lo dijo, creo que puedo dar más todavía, estoy adaptándome al fútbol y a ver lo que me dice el entrenador, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero bueno, pues vamos a ver, ojalá y pronto lleguen las buenas actuaciones de Irving Lozano para callar esas voces que dicen que no le va bien y que no debería haber llegado al Nápoles. Vamos a la pausa porque ya es la una de la tarde con once minutos, pero regresamos en un momento, todavía nos queda mucha información, así que no le cambie porque regresamos en un momento. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XCBX, la grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter, arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como grupo BX-bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha 89.7 la grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 Tienes una cita con Tópicos Deportivos Continuamos Bueno pues ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Recuerde que estamos transmitiendo A través del 89.7 de FM La grande de Tabasco Aquí en la cabina número 2 En la ciudad de Villahermosa Que es la capital del estado de Tabasco Vamos a continuar entonces con Información Tiene usted todavía información del fútbol El mexicano Raúl Jiménez El mexicano Raúl Jiménez dio el triunfo a su equipo Quien derrotaron a Sloan Bratislava Quien tiró de penalti logró el 2-1 Por el salir airoso su equipo El Wolverhampton Lleva el goleador Siete goles En nueve partidos ¿Está bien no? Sí, muy bien La selección mexicana Se ubicó en el onceavo lugar del ranking De la FIFA En el torneo de la CONCACAF En el que tiene Dos victorias frente a Bermudas Y Panamá Tiene actualmente 1.613 puntos Esta es la relación Bélgica 1.755 Francia 1.726 puntos Brasil 1.715 Inglaterra 1.651 Uruguay 1.642 Portugal 1.632 Croacia 1.631 España 1.625 Argentina 1.617 Colombia 1.615 Y México 1.613 Está ubicado casi Entre los mejores diez ¿No? Que está un poquito abajo En el lugar número once Número once Sí, aunque siempre ha existido la polémica Saber cómo realmente La FIFA Hace esas evaluaciones Y ese ranking Porque muchos dicen que México Está por encima De algunas selecciones europeas Que son mucho mejor Mucho mejor Que México Entonces siempre ha existido esa Controversia Esa polémica ¿No? Ese cuestionamiento Cómo la FIFA Hace ese listado De las selecciones nacionales Para darle un lugar En el ranking mundial Pero bueno En fin Por un lado Qué bueno que está ahí La selección mexicana ¿Algo más? De la Europa Liga De Europa El resultados Porto 1 Ranger 1 Ludo Goretz 0 Español 1 Roma 1 Borussia 1 Eslovan 1 Volven 2 Que ya dijimos Veristas 1 Braga 2 Partizan 0 Manchester United 1 Sevilla 3 Doble Nance 0 PSV 0 Lags 0 Celtic 2 Lacio 1 Frankfurt 2 Standard 1 Y Arsenal 3 Victoria 2 Son los resultados De la Europa En el Porto jugó El Tecatito Le fue bien Marchesin estuvo En la portería Del Porto Marchesin que fue Portero de las Águilas De la América 1-1 Este El Chicharito No fue convocado Para el partido Del Sevilla Contra Donde ganó Desde Lanz 3 a 0 No fue convocado Ese partido El Chicharito Y el PSV Eric Gutiérrez Que juega Con el equipo holandés Jugó los 90 minutos Pero su equipo Empató Sin goles Así que fue La actuación De los mexicanos Ya habíamos platicado Héctor Herrera Lo hizo muy bien En el triunfo De el Atlético De Madrid Y este El Chucky Lozano También Que ganó Su equipo El Napoli En lo que es La Champions League Estos resultados Que comentaba Hace un momento Pedro Son de la Europa League Que es una Competencia Diferente A la Champions Y hablando Del fútbol De los mexicanos En el extranjero Ayer Carlos Vela Tuve una gran actuación En el partido De entre los Ángeles Fútbol Club Y el Galaxy De los Ángeles Terminó ganando El equipo De los Ángeles Fútbol Club El equipo Donde juega Carlos Vela Cinco goles a tres En el Galaxy De los Ángeles Dos mexicanos Dos mexicanos Dos Santos Y Uriel Antunas Uriel Antuna Y también Zlatan Ibrahimović Y bueno Al final de cuenta Una muy buena Actuación De Carlos Vela Que anotó Dos goles En el triunfo De su equipo Los Ángeles Fútbol Club Para avanzar Así A la final De la conferencia Oeste De la liga De los Estados Unidos De la MLS Y ahora El equipo De los Ángeles Va a enfrentar Al Sonder De Seattle En lo que es La final De la zona Oeste Allá En la liga De los Estados Unidos También hay quienes Piensan Que dicen Que el partido De ayer Podría ser El último Que ha jugado Zlatan Ibrahimović En la MLS Porque hay Interés Del Napoli De Italia El equipo Donde juega El Chucky Lozano Por regresarlo A Europa A Zlatan Ibrahimović Realmente No sabemos Si se vaya a concretar Son 38 años Que tiene ya Zlatan Ayer los vimos Jugaron el domingo El Galaxy De los Ángeles Para poder acceder Al partido De ayer Y obviamente Ayer ya vimos A un Zlatan Cansado Son 38 años No corría Por el balón Muy parado Muy lento Si tuvo algunas jugadas Porque su cualidad Todavía la mantiene Peleó algunos balones Ganó algunos balones El da la asistencia Para un gol Y el anota El otro gol Pero ya Obviamente Que no es lo mismo Si hablan De que En Europa Es el nivel De fútbol Más exigente Pues obviamente Quizás ya no tendría Cabida Zlatan Ibrahimović En el fútbol De Italia Pero vamos a ver Lo interesante Y lo que ha surgido Es que él Pudo haber Jugado ayer Su último partido En el Galaxy De Los Ángeles En la liga MLS De los Estados Unidos Don Pedro Algo más Si tenemos En tenis El español Nadal Venció al serbio Novak Jokovic Por 6-3 3-6 11-9 En un juego Benéfico Disputado en Kazajistán North Sultan Este tercer set Fue relativamente Emocionante Que hizo que el público Se pusiera de pie Para ver A los dos Más brillantes Tenistas En los últimos tiempos Lo mejor Lo más disputado Fue la final Del tercer set En que el español Ganó Al El serbio 11-9 Y tenemos todavía Algo más Tenemos Relacionado Con Un reconocimiento A la actual Jefa Del departamento Del deporte En Tabasco El reconocimiento Se le dio A la esposa Del señor gobernador Esa señora Es jefa Del DIF De Tabasco Señora Isabel Estrada de López De Isabel Estrada de López Otorgó Reconocimiento A la directora General Del instituto Seila Cadena Nieto Por su labor En beneficio Del deporte En Tabasco Esto fue En el marco De la celebración Del Día Internacional Del Bastón Blanco ¿Del qué? Bastón Blanco Ahora Tenemos Pero ya entonces Entregarle a toda la gente Que promueve el deporte ¿No? Así es Digo Sheila es parte de su trabajo Ella es la directora del deporte No es que sea una promotora Del deporte Ella es la directora La que tiene que Por De por todo eso Pues sí Es como su obligación Porque esa es Su función Así es Si un promotor Del deporte Es alguien que lo hace Sin interés De negocio Sin Por amor Al arte Como se dice Por amor al deporte Por apoyar A jóvenes A niños Esos son los que promueven El deporte Así es Hoy Unidos Pinchel abridor Por Astros Saks Klenke Y por los nacionales Aníbal Sánchez Hasta el momento Los nacionales Tienen Ocho victorias Consecutivas De los play-off La serie En favor De Washington Resultado Es lo que tenemos En cuanto Al béisbol Que hoy Si continúa El tercer juego De la serie mundial ¿Cómo la ves? Pasada interesante Necesita ganar El equipo De los Astros De Houston Una tercera derrota Sería ya prácticamente Pues el acabose En sus posibilidades En sus aspiraciones De seguir En la serie mundial De béisbol Porque ya Ganar cuatro partidos De manera consecutiva Sería muy complicado Para los Astros De Houston Así que hoy Tendría que llegar Una victoria Para que se meta Entonces A la pelea El equipo De los Astros Si yo creo que Yo mira Yo pienso Que va a ser Cinco juegos Uno de los Que faltan De los dos Que le faltan A los nacionales Pueden perderlo Y van a llegar Cinco juegos Pero van a ganar Los nacionales Pues a ver A ver Si no resulta Que van a ganar Los equipos Visitantes Los equipos Visitantes Ganan Por ejemplo Ya ganó Los dos primeros Partidos Nacionales En la casa De los Astros Ahora los Astros Van a la casa De los nacionales Y por qué no pensar Que le pueden ganar Los tres partidos Yo digo Es Podría ser imposible Pero Existen esas posibilidades De que los equipos Visitantes No ganan en su casa Y van a ganar A patio ajeno Vamos a ver Si sucede o no Pero Es latente Esa posibilidad Por lo pronto La ventaja La ventaja La tiene el equipo De los nacionales De Washington Dos juegos a cero Y hoy Es el tercer partido Mala noticia Pero en la casa De ellos Si la mala noticia Para los Astros Es que van De visitante Van abajo En la serie Dos juegos a cero Y que sus mejores lanzadores Ya pasaron Ya pasaron Entonces Vamos a ver Que sucede Y también tenemos Información De la liga Tabasqueña Instruccional De béisbol Mañana sábado Los chocolateros De Comalcalco Allí en el estadio Antonio Valenzuela A la milla Van a recibir A el equipo De Caimancitos De Ciudad Pemex Se espera Una muy buena serie Don Pedro Son doble cartelera Al día de mañana A partir de las 11 De la mañana Caimancitos Primer lugar De la liga Tabasqueña Frente a los Chocolateros De Comalcalco Que van en el cuarto lugar Pero que han conseguido Pero han conseguido Cuatro victorias De manera consecutiva El cambio de manager Ayer la llegada De Enrique Herrera Al timón De los chocolateros Le cayó muy bien Tanto así Que ya han sumado Cuatro victorias De manera consecutiva Así que cuidado Con los chocolateros Y vamos a ver Si Caimancitos Le alcanza Para poder sacar Los dos triunfos Allá del estadio Antonio Valenzuela La milla Mañana Sábado A las 11 y media De la mañana Así que Para todos los aficionados Que gustan de béisbol Una muy buena oportunidad El día de mañana Ir a ver A los chocolateros De Comalcalco Frente a los Caimancitos De Ciudad Pemex Recuerde que es Una liga instruccional De jóvenes De 15, 16, 17 Hasta 18, 19 años Son los jóvenes Que participan En esta liga Instruccional De béisbol No es la misma Que la liga tabasqueña Obviamente La liga tabasqueña Ya son gente adulta ¿No? Entonces don Pedro Pero de todas maneras No quiere decir Que no se vea Un buen béisbol Son jóvenes Que se aplican muy bien Que tienen cualidades Y que los managers También son dos Ex-olmecas Por Caimancitos Lo viene dirigiendo Vinicio González Y por los chocolateros Es dirigido Por Enrique Herrera Ambos Los dos pitchers Sí Los dos pitchers Fueron pitchers Los dos ex-olmecas De Tabasco Así que Viene saliendo Una buena camada De managers Nuevo don Pedro ¿No? Sí, sí, sí Claro Estábamos hablando De Enrique Herrera De Vinicio González Que era pitcher De Gaudencio Aguirre Que bueno No está viendo acción Ahorita No está dirigiendo Pero que dirigió A los caimanes La premez En la liga tabasqueña Está Willy Flores Que está con el equipo De los piñeros De Guimanguillo Como que viene saliendo Una nueva generación De managers Para dirigir Aquí a nivel Estatal ¿No? Sí Esto es bueno Que vengan ya Surgiendo nuevos Mánagers En el béisbol De nuestro estado ¿Algo más que tenga Usted ahí a la mano Don Pedro? Ya Nada Se acabó Esperamos nada más El resultado De este partido Que para mí Es fundamental Es clave Yo para mí Pienso que hoy Deben ganar Los Astros de Houston Tienen que ganar Y también Ayer comenzaron Sus prácticas El equipo De la selección mexicana De béisbol Porque mañana sábado Y el próximo domingo Van a enfrentar A la selección de Venezuela La selección mexicana De béisbol Con miras A el evento Premier 12 Que se va a llevar A cabo allá En Guadalajara Jalisco En el estadio De los charros De Jalisco Y como preparación Van a jugar Dos partidos Frente a la selección De Venezuela Va a ser sábado Va a ser sábado y domingo En el estadio Hermano Cerdán De la ciudad De Puebla Así que Pues se hablan Cosas interesantes Le han denominado Serie de gigantes Son dos buenas selecciones En Venezuela Se juega muy Muy buena Y mucho pelotero Bueno Y la selección mexicana También lleva buenos elementos ¿No? Y también mencionar Que ya prácticamente Hoy arranca Lo que es La fiesta De el gran premio De la Ciudad de México De la Fórmula 1 El automovilismo Hoy y mañana Son pruebas Y el domingo Sí En el Autódromo Hermanos Rodríguez Allá En la deportiva De la ciudad De la Michuca De la Magdalena Michuca Así que El Checo Pérez Y ya desde hace algunos días Que arribaron Los pilotos Ya se está viviendo Ese ambiente De fiesta Allá en la Ciudad de México Han hecho un recorrido Los pilotos Han convivido Con la gente Han ido A visitar Algunos lugares En la capital Del estado Y por eso El premio De la Ciudad de México En cuatro ocasiones Consecutivas Ha quedado Como el mejor evento De la Fórmula 1 A nivel mundial Sí En el calendario De la Fórmula 1 La Fórmula 1 Es como si fueran Las grandes ligas De fútbol O como si fuera Una de las grandes ligas De fútbol Allá en Europa Es lo mejor que hay En el automovilismo Nos vamos Don Pedro Porque ya es la una de la tarde Con treinta minutos Pero recuerde Que el próximo lunes Tenemos una nueva cita Aquí en Tópicos Deportivos A través del 89.7 De FM La Grande de Tabasco Por lo pronto Muy buenas tardes Y muy buen provecho De que si duele Es por Esto fue Tópicos Deportivos Te esperamos lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Por esta tu estación 89.7 FM O por www.grupobx.com Nos vemos En Tópicos Deportivos Tópicos Deportivos